¿Qué es el triángulo de fuego? 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 Y si eso es así, pues revisen aquellas partes de su vida que como que están culminando y renueven su energía con respecto a ello, porque Virgo siempre es el final de un ciclo. Por eso rege la agricultura para empezar en Libra los otros seis signos zodiacales. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!